Laudetur Jesus Christus En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana Informando desde Roma, para América Latina y el Caribe Un cordial saludo de María Cecilia Mutual en nombre de los demás integrantes de la redacción Estos son los titulares de hoy, viernes 15 de diciembre Memoria litúrgica, entre otros, de San Valeriano, mártir y obispo Que el concierto de Navidad en el Vaticano sea una ocasión para sembrar la ternura, la paz y la acogida que brotan de la Gruta de Belén Lo expresó el Papa Francisco al saludar este mediodía en la Sala Clementina a los 180 artistas Que mañana sábado ejecutarán el concierto de Navidad en el aula Pablo VI El pontífice inició la jornada de este viernes asistiendo por la mañana en la capilla Redemptoris Mater A la primera predicación de Adviento a cargo del padre herrañero Cantalamesa Reflexiones que este año se centrarán en la relación entre Cristo y la creación Con Satanás no se dialoga, es más inteligente que nosotros Lo afirma el Papa durante una entrevista para el programa Padre Nuestro del canal de televisión de la Conferencia Episcopal Italiana TV 2000 La actividad del Papa es noticia Como escucharon en titulares, el Santo Padre inició hoy su jornada asistiendo a las 9 de la mañana en la capilla Redemptoris Mater en el Vaticano A la primera predicación de Adviento a cargo del padre herrañero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia Sucesivamente el pontífice comenzó sus actividades públicas recibiendo en audiencias sucesivas a Monseñor Aldo Cavalli Nuncio apostólico en los Países Bajos y representante permanente de la Santa Sede Ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas Más tarde Francisco recibió al señor Evo Morales Aima, presidente de Bolivia y séquito Al cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos A Monseñor Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe A mediodía el pontífice recibió a Monseñor Ángelo Acatino, nuncio apostólico en Bolivia con los familiares Y finalmente en la Sala Clementina, el Santo Padre recibió a los 180 artistas del concierto de Navidad A quienes dirigió un saludo, Cecilia de Malac El Papa agradece a los artistas del concierto Navidad en el Vaticano 2017 El arte difunda el mensaje de la Navidad en el mundo, alentó el Papa Francisco En su cordial audiencia expresó su aprecio por esta iniciativa navideña para sostener la actividad de la Fundación Scolas Ocurrentes que lleva en su corazón el Papa Bergoglio Los recibo en este encuentro, dijo que me permite expresarles mi aprecio por vuestra participación en el concierto Navidad en el Vaticano cuya recaudación será entregada para financiar dos proyectos en favor de los niños de la República Democrática del Congo y de los jóvenes de Argentina Con los sentimientos entrañables que impulsan la celebración del nacimiento del niño Dios El obispo de Roma destacó que la Navidad es una fiesta sentida participada capaz de calentar los corazones más fríos de borrar las barreras de la indiferencia hacia el prójimo de alentar la apertura hacia el otro y el don gratuito El arte es un medio formidable para llevar al mundo la luz de la paz y de la fraternidad Animando la creatividad y genialidad de los artistas que con sus obras, músicas y canto logran alcanzar los registros de la conciencia, el Papa Francisco expresó su anhelo que el concierto de Navidad en el Vaticano pueda ser ocasión para sembrar la ternura, la paz y la acogida que emanan de la Gruta de Belén Todo fue hecho por medio de él y con vistas a él Es el tema de la primera predicación de Adviento a cargo del Padre Raniero Cantalamesa que tuvo lugar el tercer viernes de diciembre en la capilla Redemptoris Mater del Vaticano y a la que asistió el Santo Padre junto a los demás miembros de la Curia Romana Tal como explicó el mismo predicador de la Casa Pontificia las meditaciones de Adviento de este año serán solo dos por razones de calendario y tienen el objetivo de situar a la persona divino humana de Cristo en el centro de los dos grandes componentes que constituyen lo real O sea, el cosmos y la historia, el espacio y el tiempo, la creación y el hombre De ahí que haya sugerido tener en cuenta que a pesar de todo lo que se habla de él Cristo es un marginado en nuestra cultura Sí, puesto que, como afirmó el Padre Cantalamesa, está totalmente ausente de los tres principales diálogos donde la fe está comprometida en el mundo contemporáneo a saber con la ciencia, con la filosofía y entre las religiones Entre los temas abordados en esta primera predicación destacamos Cristo y la creación es decir, todo lo que atañe a la relación entre Cristo y el cosmos el Espíritu de Cristo argumento que lo llevó a preguntarse, por ejemplo si el Hijo de Dios tiene algo que decir sobre el problema candente de la ecología y de la salvaguarda de la creación o si ésta se desarrolla de modo totalmente independiente de él como un problema que afecta, eventualmente, a la teología pero no a la cristología a lo que añadió que, en su opinión la falta de una respuesta clara por parte de los teólogos a esta pregunta depende, como tantas otras lagunas de una escasa atención al Espíritu Santo y a su relación con Cristo resucitado por esta razón destacó que el Espíritu Santo es la fuerza misteriosa que impulsa la creación hacia su plenitud a la vez que recordó que, hablando de la evolución del orden social el concilio ecuménico Vaticano II afirma que el Espíritu de Dios que con admirable providencia dirige el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra, está presente en dicha evolución refiriéndose a un autor anónimo del segundo siglo que ve que este prodigio se repite en la nueva creación que se realiza mediante la Pascua de Cristo destacó que lo que el Espíritu de Dios obró en el momento de la creación lo obra ahora el Espíritu de Cristo en la redención asimismo el predicador de la Casa Pontificia aludió a cómo actúa Cristo en la creación si también tiene algo que decir sobre los problemas prácticos que el reto ecológico plantea a la humanidad y a la Iglesia o en qué sentido podemos decir que Cristo que actúa a través de su Espíritu es el elemento clave para un sano y realista ecologismo cristiano a lo que respondió que cree que sí es decir, que Cristo desempeña una función decisiva también sobre los problemas concretos de la salvaguarda de la creación si bien la desarrolla de manera indirecta o sea, trabajando sobre el hombre y a través del hombre sobre la misma creación también afirmó que la novedad traída por Cristo a este ámbito es que Él ha revelado el verdadero sentido de la palabra dominio como es entendido por Dios lo que quiere decir como servicio de manera que se trata de aplicar esta nueva idea de dominio también a la relación con la creación sirviéndose ciertamente de ella pero también sirviéndola lo que significa respetándola defendiéndola y protegiéndola de cualquier violación el Natal es un reclamo fuerte a esta sobrietad y parsimonia en el uso de las cosas a este punto de su meditación el Padre Cantalamesa recordó que la Navidad es una llamada fuerte a la sobrietad y austeridad en el uso de las cosas tal como nos lo demuestra el mismo creador que haciéndose hombre se contentó con un establo para nacer de modo que todos nosotros creyentes y no creyentes dijo estamos llamados a comprometernos con el ideal de la sobriedad y del respeto de la creación si bien nosotros los cristianos debemos hacerlo por un motivo y con una intención más y diferente puesto que si el Padre Celestial hizo todo por medio de Cristo y con vistas a Cristo también nosotros debemos tratar de hacer todas las cosas así es decir con su gracia y para su gloria incluyendo lo que debemos hacer en este día con Satanás no se dialoga es más inteligente que nosotros afirma el Papa Francisco durante una entrevista para el programa Padre Nuestro del canal de televisión de la Conferencia Episcopal Italiana Tibú 2000 en el octavo episodio del programa el pontífice conversa con el capellán de la cárcel de la ciudad italiana de Padua acerca de Satanás afirmando que no es una cosa difusa sino que se trata de una persona Satanás es el mal no la niebla de Milán asegura el Santo Padre además explica que con él no podemos dialogar de lo contrario estamos perdidos si tú empiezas a dialogar con Satanás estás perdido él te da la vuelta te hace girar la cabeza y te pierdes Francisco también asegura que Satanás tiene nombre y apellido e incluso puede entrar en nuestra casa finge de ser educado con nosotros dice el Papa con los sacerdotes con los obispos de manera que le dejemos entrar y después termina mal si no te das cuenta a tiempo explica el programa Padre Nuestro nacido de la colaboración entre la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede y Televisión 2000 está estructurado en nueve episodios en los que el Papa Francisco medita junto al capellán de la cárcel de Padua Don Marco Pozza sobre la oración que Jesús dejó a sus discípulos cuando estos le pidieron enséñanos a orar pero no se queda en nueve episodios televisivos pues gracias a este encuentro y a las respuestas del Papa a Marco Pozza nace el libro Padre Nuestro de su Santidad Papa Francisco bajo la editorial Rizzoli y la librería Editrice Vaticana un libro ya disponible en italiano y muy pronto en otros idiomas El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza de vivir el cansancio de lo cotidiano con sus preocupaciones y también el temor del mañana sin Cristo nos condena dijo Francisco en italiano en la catequesis del 13 de diciembre por eso afirmó los cristianos vamos a encontrar al Señor el domingo en la celebración eucarística el encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza de vivir el hoy con confianza y valentía y para ir adelante con esperanza así Francisco adelantó que por esto la comunión eucarística con Jesús resucitado y vivo anticipa el domingo sin ocaso cuando no existirá más fatiga ni dolor ni luto ni lágrimas sino sólo la alegría de vivir plenamente y por siempre con el Señor pero ¿qué podemos responder a quien dice que no sirve ir a la misa ni siquiera el domingo porque lo importante es vivir bien amar al prójimo? se preguntó el Papa y agregó es verdad que la calidad de vida cristiana se mide por la capacidad de amar como nos ha enseñado Jesús pero ¿cómo podemos practicar el Evangelio sin tomar la energía necesaria para hacerlo un domingo detrás del otro de la fuente inagotable de la Eucaristía? no vamos a misa para dar algo a Dios sino para recibir de Él lo que de verdad tenemos necesidad hoy es viernes 15 de diciembre hoy Señor vengo a orar un día más tengo hambre de tu palabra y sed de tu Evangelio a medida que avanza el tiempo de Adviento y nos acercamos a la Navidad sé que me urges a tener preparado el camino mi casa y mi vida para recibir tu buena noticia que no me deje entretener con otras urgencias y no me deje distraer con otras voces Jesús sé tú mi inspiración mi voz y la luz de mi camino tú que cuidas de todo y de todos ven Señor Jesús gracias a todos y la luz de todo y la luz de todo y la luz de todo que no me deje Gracias. 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 Jesús dijo a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Ahora, viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores, pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Hoy me invita a hacerme consciente de las actitudes que obstaculizan el Evangelio. La primera es la indiferencia, porque el Evangelio es música y baile, pero es también llamada y denuncia. Y sin embargo, hay quien ni baila con alegría ni denuncia con justicia. Señor, que no seamos meros espectadores de tu Evangelio. Gracias por ver el video. También es tu palabra una clara denuncia a los que se dedican a fiscalizar siempre a los demás. Da igual lo que otros hagan. Si ayunan, mal. Si no ayunan, peor. Seguro que conozco personas que actúan así, siempre arrugando la nariz, mirando por encima del hombro, presumiendo de virtud. Gente que a ti mismo, Jesús, volverían a acusarte de poco piadoso. Gracias. La alegría verdadera de los humildes, la ternura de los que tienen un corazón de carne y no de piedra, la comprensión de los que se saben frágiles y pecadores, la gratuidad de quien se siente verdaderamente pobre. Hay en mi mundo tantas cosas que son reflejo de tu sabiduría. Gracias. Dios es mucho más liberador y más grande que las estrecheces en que a veces queremos encerrarlo. Jesús dijo a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Los inquisidores, fiscales de conciencias, de nariz arrugada y mirada displicente, coleccionistas de faltas ajenas, acusadores incansables, porque rezas mal, porque sales, porque entras, porque opinas, porque callas, por cómo vistes, por cómo hablas, porque no estás a su altura. Jamás la misericordia asoma a sus labios, ni la palabra amable, ni un atisbo de duda sobrevuela sus exigencias. Ellos tienen la llave de un reino de la nada, convencidos de ser guardianes de las esencias. Si tan solo sintieran, por una vez, que tan solo tu palabra bastará para sanarnos. Al terminar la oración, intento responder a las palabras de Jesús, hablándole de lo que aprendo de él y con él. Le ofrezco mi corazón, para que lo transforme y lo libere. Mis palabras, para que sean eco de las suyas. Mis silencios, para que los llene con su sabiduría. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén El encuentro dominical con el Señor Nos da la fuerza de vivir El cansancio de lo cotidiano Con sus preocupaciones y también el temor del mañana Sin Cristo nos condena Dijo Francisco en italiano en la catequesis del 13 de diciembre Por eso afirmó Los cristianos vamos a encontrar al Señor el domingo en la celebración eucarística El encuentro dominical con el Señor nos da la fuerza de vivir el hoy Con confianza y valentía Y para ir adelante con esperanza Así Francisco adelantó que por esto la comunión eucarística con Jesús resucitado y vivo Anticipa el domingo sin ocaso Cuando no existirá más fatiga, ni dolor, ni luto, ni lágrimas Sino sólo la alegría de vivir plenamente y por siempre con el Señor Pero, ¿qué podemos responder a quien dice que no sirve ir a la misa ni siquiera el domingo Porque lo importante es vivir bien, amar al prójimo? Se preguntó el Papa y agregó Es verdad que la calidad de vida cristiana se mide por la capacidad de amar Como nos ha enseñado Jesús Pero, ¿cómo podemos practicar el Evangelio sin tomar la energía necesaria para hacerlo Un domingo detrás del otro De la fuente inagotable de la Eucaristía? No vamos a misa para dar algo a Dios Sino para recibir de Él lo que de verdad tenemos necesidad Para tu radio Reflexiones en Frontera Jesuita Guillermo Ruiz Todo fue hecho por medio de Él y con vistas a Él Es el tema de la primera predicación de Adviento a cargo del Padre Raniero Cantalamesa Que tuvo lugar el tercer viernes de diciembre en la Capilla Redemptoris Mater del Vaticano Y a la que asistió el Santo Padre junto a los demás miembros de la Curia Romana Santo Padre, Venerable Padre y Fratelli y Sorelle Y dos meditaciones de Adviento de este año Tal como explicó el mismo predicador de la Casa Pontificia Las meditaciones de Adviento de este año serán solo dos por razones de calendario Y tienen el objetivo de situar a la persona divino-humana de Cristo En el centro de los dos grandes componentes que constituyen lo real O sea, el cosmos y la historia El espacio y el tiempo, la creación y el hombre De ahí que haya sugerido tener en cuenta que a pesar de todo lo que se habla de Él Cristo es un marginado en nuestra cultura Sí, puesto que como afirmó el Padre Cantalamesa Está totalmente ausente de los tres principales diálogos Donde la fe está comprometida en el mundo contemporáneo A saber Diálogo tra la fe de la scienza Tra la fe de la filosofía Y tra las varias religiones Con la ciencia Con la filosofía Y entre las religiones Entre los temas abordados en esta primera predicación destacamos Cristo y la creación Es decir, todo lo que atañe a la relación entre Cristo y el cosmos El Espíritu de Cristo Argumento que lo llevó a preguntarse, por ejemplo Si el Hijo de Dios tiene algo que decir sobre el problema candente de la ecología Y de la salvaguarda de la creación O si ésta se desarrolla de modo totalmente independiente de Él Como un problema que afecta eventualmente a la teología Pero no a la cristología A lo que añadió que en su opinión La falta de una respuesta clara por parte de los teólogos a esta pregunta Depende, como tantas otras lagunas De una escasa atención al Espíritu Santo Y a su relación con Cristo resucitado Por esta razón destacó que el Espíritu Santo Es la fuerza misteriosa que impulsa la creación hacia su plenitud A la vez que recordó que hablando de la evolución del orden social El concilio ecuménico Vaticano II afirma que el Espíritu de Dios Que con admirable providencia dirige el curso de los tiempos Y renueva la faz de la tierra Está presente en dicha evolución Refiriéndose a un autor anónimo del segundo siglo Que ve que este prodigio se repite en la nueva creación Que se realiza mediante la pascua de Cristo Destacó que lo que el Espíritu de Dios obró en el momento de la creación Lo obra ahora el Espíritu de Cristo en la redención Asimismo el predicador de la casa pontificia Aludió a cómo actúa Cristo en la creación Si también tiene algo que decir Sobre los problemas prácticos que el reto ecológico Plantea a la humanidad y a la iglesia O en qué sentido podemos decir que Cristo Que actúa a través de su espíritu Es el elemento clave para un sano y realista ecologismo cristiano A lo que respondió que cree que sí Es decir, que Cristo desempeña una función decisiva También sobre los problemas concretos de la salvaguarda de la creación Si bien la desarrolla de manera indirecta O sea, trabajando sobre el hombre Y a través del hombre sobre la misma creación También afirmó que la novedad traída por Cristo A este ámbito es que Él ha revelado el verdadero sentido de la palabra dominio Como es entendido por Dios Lo que quiere decir como servicio De manera que se trata de aplicar Esta nueva idea de dominio También a la relación con la creación Sirviéndose ciertamente de ella Pero también sirviéndola Lo que significa Respetándola, defendiéndola Y protegiéndola de cualquier violación El Natal es un reclamo fuerte a esta sobrietad y parsimonia En el uso de las cosas A este punto de su meditación El Padre Cantalamesa recordó que la Navidad Es una llamada fuerte a la sobrietad y austeridad En el uso de las cosas Tal como nos lo demuestra el mismo creador Que haciéndose hombre Se contentó con un establo para nacer De modo que todos nosotros Creyentes y no creyentes Dijo Estamos llamados a comprometernos Con el ideal de la sobrietad Y del respeto de la creación Si bien nosotros los cristianos Debemos hacerlo por un motivo Y con una intención más y diferente Puesto que si el Padre Celestial Hizo todo por medio de Cristo Y con vistas a Cristo También nosotros debemos tratar De hacer todas las cosas así Es decir Con su gracia y para su gloria Incluyendo lo que debemos hacer en este día María Fernanda Bernasconi Ciudad del Vaticano Viernes de la segunda semana de Adviento Continuemos caminando con alegría Al encuentro del Señor Escuchemos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 11 Versículos del 16 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños Que se sientan en las plazas Y se vuelven a sus compañeros Para gritarles Tocamos la flauta Y no han bailado Cantamos canciones tristes Y no han llorado Porque vino Juan Que ni comía ni bebía Y dijeron Tiene un demonio Viene el hijo del hombre Y dicen Este es un glotón Y un borracho Amigo de publicanos Y gente de mal vivir Pero la sabiduría de Dios Se justifica A sí misma Por sus obras Palabra del Señor Mis queridos hermanos Recordemos En esta segunda semana de Adviento Hemos sido invitados A encender Esa vela segunda de la corona Que es la conversión Enderezar el camino Que es volver A la escucha de Jesús Que nos lleva A la aceptación Y hacer sus testigos Ir con alegría Al encuentro del Señor Es enderezar el camino Y todos Tenemos algo chueco Algo que enderezar Y hay que enderezarlo Por medio de la escucha Al Señor El Señor Jesús Nos dice No escuchan ni a Juan Ni al hijo del hombre Que no sea lo mismo En nosotros Nunca seamos sordos A la voz del Señor Como esos niños Caprichosos Y tercos Que juegan en la plaza Seamos más decididos Y coherentes Dejemos a un lado La superficialidad Y el querer Seguir al Señor Con nuestros caprichos Buscando Cómo acomodarnos Nada más A nuestros intereses Lo que nos gusta Lo que nos acomoda Escuchemos al Señor Que nos dice Yo soy el Señor Tu Dios El que te instruye En lo que es provechoso El que te guía Por los caminos Que debes seguir Ojalá hubieras Obedecido Mis mandatos Vivamos la experiencia Como cantábamos En el Salmo Responsorial Dichoso el hombre El que confía En el Señor Abramos nuestros corazones A la verdad de Dios Porque aquí está Nuestra libertad Y esto empieza Con esa actitud Humilde De escuchar al Señor Y preguntarle Cada día Señor ¿Qué quieres de nosotros? Mis queridos hermanos Hemos celebrado A nuestra morenita Del Tepeyac La Virgen de Guadalupe A Juan Diego Y podemos decir Que se necesitan Nuevos Juan Diego Hombres y mujeres Sencillos Abiertos a las cosas De Dios Hombres de Escucha Y de Eucaristía Disponibles siempre A buscar Lo que Dios Quiere de nosotros Y ser así Mensajeros Del amor de Dios Y gocemos Como Juan Diego Acaso no estoy yo Aquí que soy tu madre Y eso nos ayudará A ser sencillos Y a vivir siempre En una actitud De búsqueda De la voluntad de Dios Que Dios les bendiga Un abrazo El asiento es esperanza La esperanza Salvación Ya se acerca El Señor Preparemos Los caminos Los caminos Del amor Escucha El beso Mi redentor El Papa agradece a los artistas Del concierto Navidad en el Vaticano 2017 El arte difunda El mensaje de la Navidad En el mundo Alentó El Papa Francisco En su cordial audiencia Expresó su aprecio Por esta iniciativa Navideña Para sostener La actividad De la Fundación Scolas Ocurrentes Que lleva en su corazón El Papa Bergoglio Los recibo en este encuentro Dijo que me permite expresarles Mi aprecio por vuestra participación En el concierto Navidad en el Vaticano Cuya recaudación Será entregada Para financiar Dos proyectos En favor De los niños De la República Democrática Del Congo Y de los jóvenes De Argentina Y cuyo recabato Será devolvido Para financiar Dos proyectos En favor De los niños De la República Democrática Del Congo Y de los jóvenes De la Argentina Con los sentimientos entrañables Que impulsan La celebración Del nacimiento Del niño Dios El obispo de Roma Destacó Que la Navidad Es una fiesta Sentida Participada Capaz de calentar Los corazones Más fríos De borrar Las barreras De la indiferencia Hacia el prójimo De alentar La apertura Hacia el otro Y el don Gratuito El arte Es un medio Formidable Para llevar al mundo La luz De la paz Y de la fraternidad Tenemos que hoy De difundir El mensaje De paz Y de fraternidad Propio Del Natal Tenemos que representar Este evento Exprimiendo Los sentimientos Auténticos Que lo animan Aún hoy Hay tanta necesidad De difundir El mensaje De paz Y de fraternidad Propio De la Navidad Hay necesidad De representar Este acontecimiento Expresando Los sentimientos Auténticos Que lo animan Y el arte Es un medio Formidable Para abrir Las puertas De la mente Y del corazón Al verdadero Significado De la Navidad El arte El arte Es un formidable Mezo Para abrir La puerta De la mente Y del cuore Al vero significado Del Natal Animando La creatividad Y genialidad Y genialidad De los artistas Que con sus obras La violencia Guerra No Ternura Para sembrar La ternura La paz Y la acogida Que emanan De la grota De Belén Questa parola Tanto dimenticata È oggi Violenza Guerra No Tenerezza Per seminare La tenerezza La pace Y la acoglienza Que scaturiscono Dalla grota De Betlehem Dalla grota 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 Gracias, señora presidenta. Santa María de la Rosa, que nació en Brescia, en Italia, en 1813, y quedó huérfana de madre cuando apenas tenía 11 años. Con 17 años su padre le presentó a un joven para que se casara con él, pero la muchacha se asustó y fue en busca de su párroco para confiarle que había decidido permanecer soltera y dedicar su vida a las obras de caridad. El sacerdote habló con su padre y el señor de la Rosa, su padre, aceptó la decisión de su hija y la apoyó en la realización de sus obras de caridad. El padre de María tenía una fábrica de tejidos y la joven organizó a las obreras que allí trabajaban y con ella fundó una asociación destinada a ayudarse unas a otras y a ejercitarse en obras de piedad y de caridad. En 1836 llegó la peste del cólera a Brescia y María, con permiso de su padre, se fue a los hospitales a atender a los millares de contagiados. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la dirección de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años. Abrió un internado para las niñas huérfanas más pobres y un instituto para niñas sordomudas. Y aún hay más. En 1840 fue fundada por Monseñor Pinzón y una asociación piadosa de mujeres para atender a los enfermos de los hospitales. Bueno, pues María fue nombrada superiora y las socias se hacían llamar doncellas de la caridad. Al principio eran solo cuatro, pero a los tres meses ya eran 32. En la comunidad se cambió su nombre de María de la Rosa por el de María del Crucificado y a su religiosa le insistían en que no se dejaran llevar por el activismo, es decir, en que no se pusieran a trabajar olvidando la oración, hacer muchas cosas pero olvidando a Dios. No está mal quedarnos hoy con esa idea, ¿verdad? Y con esa idea espero verte de nuevo mañana aquí en... La mañana del viernes 15 de diciembre de 2017, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el señor Juan Evo Morales Aima, quien sucesivamente se encontró con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, acompañado por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados. Durante las conversaciones que se desarrollaron en un clima de cordialidad, se expresó el aprecio por la contribución que la Iglesia ha dado y sigue asegurando a favor del progreso humano, social y cultural de la población del país, y se aludió a la actualización del marco de los acuerdos entre la Santa Sede y Bolivia. Además se mencionaron algunos temas actuales de interés común. Nos duelen las angustias de muchos. Palabras de los obispos de Argentina que resuenan en el mensaje de Navidad 2017. En un sentido mensaje difundido al finalizar la 178 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, los prelados expresan su dolor por las angustias de muchos, dejando impresa su voluntad de comprender y acompañar al pueblo argentino en la defensa de sus derechos. Con el más profundo sentido de los festejos por el nacimiento del Hijo de Dios, invitan también a tener algún gesto de cercanía, de consuelo y generosidad con algún hermano solo o necesitado, y piden que nadie se sienta olvidado, que los pobres, los inmigrantes, los pueblos originarios, los ancianos, los niños, los encarcelados, quienes últimamente perdieron seres queridos, los trabajadores, los que buscan trabajo y los más frágiles del pueblo, se sientan amados y valorados en su inmensa dignidad, escriben. Dos días después de este conmovedor mensaje navideño, este 15 de diciembre, la Comisión Ejecutiva de dicha conferencia realiza un apremiante llamado al diálogo difundido por la Agencia de Noticias AICA ante la violencia política que en estos días ha conmovido a las familias argentinas. Una violencia, escriben los obispos, que no solo se ha registrado en las calles, sino que ha llegado incluso al interior del Congreso, impidiendo su normal funcionamiento. Este jueves la Cámara de Diputados debió suspender la sesión en la que discutían sobre una polémica ley de reforma previsional debido a los disturbios en las inmediaciones del Congreso que dejaron como saldo a algunos heridos. Los prelados exhortan a multiplicar los esfuerzos para poder celebrar las próximas fiestas de Navidad en paz e invocan la protección de la patrona de Argentina, Nuestra Señora de Luján, sobre cada uno de los argentinos. Finaliza así el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, si dispone de Internet, puede escucharnos en www.radiovaticana.va Laudetor Jesucristus, alabado sea Jesucristo.